Mi amor por ti es mucho más que amor, es algo que se amasa día a día, es proyectar tu sombra junto a mí, hacer con ellas una sola vida. Las miradas que ya al conocer se hablan entre sí en la distancia, no hacen falta palabras. ¿Qué más da si ya interpretamos lo que claman? Los mil detalles que tienes tú por mí, mi descaro al advertir en lo que fallas, el sincerarme cuando hay que decir lo que sinceramente no se calla. Mi amor por ti es mucho más que amor, mi amor por ti es como una nevada, un torrente de luz, algo tan bello como ponerse el sol o amanecer el alba.